Bueno, tengo que sujetar ahora porque creo que es acuadula. Sí, sí. Aquí está abierto. Voy a levantarle un poco de suelo. Aquí estamos, ¿qué tal? No sé, pero da igual, ahora no... Ya. ¿Ya? Sí. Bueno, aquí estamos con Noel, que llevamos desde, pues nada, de primera hora de la mañana. Con él. Y bueno, ahora se ha despertado un poquito. Ha tenido su único momento despertarse un poquito, lo cual, pues oye, dentro de todo lo malo, alegra. Pero, pero la verdad es que, joder. Un poco... ¿Qué le pasa, Bea? ¿Qué no le pasa ahora mismo? Está yendo ahora. Se había ido montando con eso. ¿Por qué se ha ido a con eso? ¿Tendrás pocos datos? No. Mira, ahora se le cae. A tope. Estoy a la glucosa, la que se ponga. Por estar ahí con el... Con el suero, otra vez. Y bueno, como lo veis, está prácticamente, bueno, hasta que esté prácticamente dormido. Está con una temperatura tan baja que el termómetro ni siquiera la ley. Está muy bien de todo calentar con el calefactor. La lámpara hace calor. Un montón de mantas. Hola, como tenías, con zona muy inicial. Le hemos puesto así para que le entre bien un caracito por ahí. Porque te va a ir de pinchar, sacar, pinchar. Aquí está Moiro, que nos está haciendo compañía. Ahí también. Hola, Moiro. Saluda la cámara. Muy bien. Te ha faltado el ojito, es que ha aparecido hace muchos años, ha atropellado. Que es mejor pinchando porque si no, con el cuidado de poner el cuidado final. Como la gente necesita no es tantísimo, pues se puede poner así, como vamos y como en bolos. Se puede hacer así. Gordo. Esta mañana, cuando hemos empezado los desayunos y hemos ido a su zona, estaba en el suelo tirado, helado y como si estuviera muerto. Entonces, cuando lo hemos levantado, se ha puesto, estaba tembloroso y se cayó el suelo. ¿Todo lo del potasio o...? Me he hecho que tiene que no es... Que no tiene nada de ver. Y enseguida lo hemos puesto con calor, lo hemos empezado a implementar. Luego le hemos hecho la analítica. Y ahora... Hola. Ese está con los ojillos ahí, que parece que está medio en shock. Medio no, está completamente en shock. Hemos conseguido por lo menos hidratarle. Lo primero sí que voy a dar las gracias a una compañera que nos ha ayudado porque yo no podía venir súper urgente. Y nos ha echado una mano y lo ha hecho muy bien. Y bueno, pues con sueros, con glucosa, hemos hecho una analítica. Y bueno, no tiene cosas muy espantosas la analítica. Hay cosas que hay que intentar corregir. Pero lo que está claro es que el cuadro que tiene ahora mismo Noel, pues es grave. No es capaz de regular la temperatura. Está con la temperatura bajísima. Llevan desde esta mañana con mantas, con calor, con botellas, con agua caliente, con de todo. Y seguimos sin poder contar la temperatura con un termómetro normal y no normal. Entonces, eso es un estado de shock. Y entonces, pues hay veces que incluso cuando recuperan la temperatura, pues los daños neurológicos y los daños que haya podido tener, pues que luego después se puedan observar en el caso de que seamos capaces de recuperarlo. Pero como os digo, es un estado bastante crítico. Para que no lo sepáis, me lo está explicando, con la temperatura tan baja es que directamente el intestino no lo funciona. Yo siempre digo que es como estar refrigerado en un momento de baja actividad total. Entonces, la temperatura es un método de defensa al final. No se puede subir la temperatura muy bruscamente y además el intestino, su corazón, de hecho, está con arritmia. Sus músculos, su todo, están como en la mínima energía que consumen la mínima energía porque la temperatura ahora mismo no les deja. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, cosas orales o sondarle o lo que sea, no podemos hacerlo. Porque la temperatura va a hacer que no funcione nada. ¿Y qué? Hola, Laura. Hola. Hola, Laura, de nuevo. Aquí tiene también otra. Compañero de sueños. Yo creo que alguna ya la tenía. ¿Y qué puede ser? ¿Qué hipótesis deberíamos barajar? Pues, a ver, parte posiblemente de todo lo que ha estado de estar por ahí deambulando y todo el estrés que supone, pues, ha causado posiblemente una miositis, que es como un daño muscular. Y luego el resto de cosas, ahora mismo no tengo muchas cosas en mi cabeza. Hay una cosa que se llama alcalosis ruminal, que puede dar un cuadro neurológico y hay varias cosas más. Pero, tanto en la analítica como clínicamente, no hay nada que diga es esto o es esto. Entonces, bueno, hay que ver un poco la evolución y lo más importante no ponerle un nombre, sino intentar estabilizarle. Porque va a estar con antiinflamatorios, con antibióticos, está con su suero, con su glucosa, tiene una analítica hecha que es de los pocos sitios en los que una cabra, pues, tiene una analítica hecha. De hecho, nos ha costado muchísimo, ¿sabes? Los valores de referencia normales, no lo que suelen poner. Y, bueno, es lo que es un poco esperar a ver cómo va y cómo va respondiendo al tratamiento. De hecho, le vamos a poner fónixin. Me voy a ponerle un poquito más de suero ahora y le vamos a poner fónixin. Vale, perfecto. ¿Y antibióticos de este fútil tienes? Sí, lo que pensé que no... ¿De intravenoso o no? No, no, no. Vale. De intravenoso o no. Voy a mirar si las sulfas que tengo ya inyectables en mena también las puedo poner en... Y uno de los problemas es que como no sabemos nada de él, apareció ahí prácticamente en la puerta... Bueno, no, prácticamente no en la puerta. Yo venía con el coche, que había ido a comprar unas puertas para unos recintos y me lo encontré ahí. Entonces, no sabemos de dónde sale. Preguntamos por la zona, nadie sabía nada y no sabemos nada de él. Está sin identificar, no tiene marca de haber estado identificado nunca. No sabemos si es una cabra salvaje o es doméstica, digamos. Y nos imaginamos la edad que tiene, pero no sabemos de dónde sale, no sabemos en qué condiciones puede haber vivido, no sabemos qué puede haber... Sí, yo creo que he llevado unos días lo mismo sin comer y... Mucha pena, tío. Sí, sí, sí. No sé si quieres hablar con Laura, no sé, no me parece que me lo voy a sacar. También con los diferentes libros que le vamos poniendo. Y me parece que hay más que todos los libros. Al principio pensábamos que igual se nos lo habían abandonado ahí en la puerta, porque es como un pasillo que se forma entre dos vallas que tiene cierta distancia. Es largo, entonces igual lo habían dejado ahí y ya está. Porque es que, vamos, es la primera vez que aparece una cabra por aquí, así que viene directamente al santuario, como diciendo ya, y dejadme entrar. Entonces nada. Perdón. No sabemos nada, así que... Bueno, estamos yendo un poco ahí... A lo desconocido. Pero a ver si le curamos. No, no es de que se haya congelado, quiero decir... Aquí viven muchos animales, el problema es que le ha bajado la temperatura por... Por un problema. Los animales sin ningún problema pueden vivir con las patas prácticamente llenas de nieve y encima llenas de nieve, ha bajado temperaturas bajo cero, sin ningún problema. Además tiene una buena capa de pelo y no es un animal que aparentemente cuando lo vimos tuviera un problema que digas no va a soportar el frío. Pero está claro que un problema sistémico ha hecho que no sea capaz de regular la temperatura y de hecho los suelos están calientes, le estamos poniendo calor externo y ni aún así más llevamos un montón de horas, bueno, llevan un montón de horas y no ha recuperado nada la temperatura. Claro, tiene las dos lámparas de calor, el calefactor, un montón de mantas, por este lado, por detrás, ahí pegado a la pared, tiene botellas de agua caliente, las típicas bolsas que nos ponía la abuela, de agua caliente también, o sea, quiere decir, está... Y sigue sin subir la temperatura. Sí, es complicado, ha bajado mucha temperatura y nada, y ahora hay que ver si podemos solucionarlo. Este malo que podemos, por los animales. ¿Lo haces? No, muero, está muy atento, yo creo que en un ratito ya, porque está ahí inspeccionando en un ratito ya sabrá lo que le pasa y no lo puede aguantar. No, 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 no es una cuestión de... No hace frío ahora, eh, o sea, es como cuando tu cuerpo se apaga y tus funciones vitales, entre otras cosas, o sea, el calor pues se apaga, entonces nosotros estamos luchando contra eso, pero eso no viene de fuera, eso es algo que le está ocurriendo. Le está ocurriendo a él, por lo que sea, dentro. Entonces lo que hay que hacer, pues, lo que dice Bea, pues seguir, no tirar la toalla, seguir, 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 seguir. Y... Hay un poquito no cubrir sus necesidades, consuelos, con... No, no, es muy joven, ¿eh? Más de dos años lo tiene, seguro. Sí, es joven, es jovencito. Lo que pasa también lo que decía Edu, que tampoco sabemos nada de su vida, de cómo se ha buscado la vida, si ha sido más salvaje, si ha llegado aquí lo mismo, porque llevaba una semana sin comer y de todo el estrés de vernos, ha intentado hacer como que no le pasaba nada, hasta que su cuerpo ha dicho, pues no puedo más. Que es que al final como, pues eso, pues es que le ha podido pasar de todo. Él ayer no, de hecho, no quiso comer ni beber, pero bueno, hay veces que llegan y les cuesta carse y tal. Entonces, pues, 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 pues lo que le pasará, pues hoy ha dicho hasta aquí. Y lo que hay que hacer, nosotros llevamos desde, nada, desde la mañana con él, no le hemos dejado el sol un segundo, dándole calor, vigilándole. Él está, pues como le veis, dormido. Bueno, dentro de todo lo malo, no... Desde luego no se está enterando. No, no está muy consciente ni es nada. No, 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 es que no le podemos dar nada. O sea, no le podemos dar nada. Es que no, no, no puede comer y no puede beber, o sea, no está inconsciente, es como una persona en coma. Y aparte que no le funciona, o sea, no le funciona el sistema digestivo, digamos. Sí, no, si tú le das agua o algo, se le puede ir al otro lado, al pulmón. O sea, tener en cuenta que llevamos haciendo esto y vea con nosotros sacando muchos animales adelante durante seis años. Y otra cosa no, pero... Le estamos compensando. Sobre ovejas y cabras, por desgracia, que es lo que más se abandona y lo que más llega a unas condiciones penosas. Con el catete y con el suero y suplementado y hidratándole. Bueno, pues vamos a ir terminando ya, que tenemos que continuar. Y ahora además hay que... tiene que revisar también la herida de Lola, la oveja que ha atacado a los perros. Así que nada, vamos a continuar, que tenemos mucho trabajo. Bueno, a ver. Pues... Pues lo que decía, a ver, que se nos vea bien. Bueno, a ti se te ve también, eh. Está muy guay, está muy aquí. Así, ya está. Pues nada. Pues Moiro, Noel, Laura y yo, nos despedimos. Ya os iremos contando cómo evoluciona y si todo va bien. Esperemos que sí. Estamos esforzándonos mucho y más que no vamos a esforzar. Y nos mantenemos informados. En cuanto sepamos más, pues lo iremos subiendo a la página. Un abrazo enorme y un besazo. Y que... Mandarle mucha fuerza y muchos ánimos que lo va a necesitar el pobre. ¡Woo! Gracias.